familia como estamos nuevo vídeo nueva relación por fin el especialísimo ep del gopro con el pequeño también el pequeño ep opera fidelio siete temas salieron ya tres warzone eric el medio cocha y 96 mónica las tres todas las tres sí 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 no fallamos pero 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 sí que vamos a fallar en otra lp completo porque tenemos tiempo hemos elegido dos vale la primera es esta el manual este vídeo es el manual con el pequeño condano vale el gopro el pequeño dano un junte curioso loco y se ha hablado bastante por twitter si no me equivoco si el dano muchas ganas ya con el dano que ya tenían ahí en relación se notaba el dano me traeré escuchando el rapear horas tío muy bueno el cabrón producido por tanto también en manovic por cierto así que también hay mano de dano y hablando de dano por lo visto lo que estáis siguiendo yo en twitter y tal y visto en twitter su álbum está cerca si no diría que este año pero para antes de marzo del año que viene yo creo que tenemos algo de dano es algún también sí 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 así que vamos para allá qué iba a decir cuál es vuestro favorito de los tres de las tres adelantos enrique el mio coche sin duda de hecho igual warthorn si no sea tan completo así pero es como por el estilo ya hablamos antes de verdad lo de mood deep y tal y muy así muy oscuro no se me gusta yo no lo digo no lo digo exagerando para mí el mio coche es top tema del año o sea no que también me gusta monton en los demás pero es como no sé igual por elegir uno yo le he quemado bastante yo el sistema que más mucho el manual venga me gusta la portada si bonito no está guapo tío uff esto paldano cuidado sí 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 es perfecto para el mano hermano es que es cierto también queda en mano aquí Me está molando mucho al principio Las vibes me están molando J mayúscula, ¿no? Supongo Claro, dice lo de la J también Yo creo que me la saco lo de las cartas Un poco jugando con eso Me gusta el vibe del tema, me gusta mucho Sí, 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 como muy juguetón Es muy para disfrutarla Mi melódico también Que le haga revivir al J Caminos MG, el barrio es la UFC Tienes la jaula y pesajes cada día Diez, me consideran feo Aunque sé que no soy feo Sé que la actitud lo es todo y si no, pregúntale al celo Dicen que rape o guapo Solo sé decir que va Que espillarle el truco en el GTA Soy el jetpack ¿Queréis que nos midamos las vergas? Pasaríamos a ver Todo lo pocho que albergas Un consejo del pequeño Corre pilla Después de ver el oro Todo lo que es cobre brilla Yeah, no tengo límites Comparaciones del P que siempre son Top Te tiran las compras de muy guapas, tío A mí me gusta porque Hay algunas rimas Pocas Pero que aún así las ves llegar Pero por mucho que las veas llegar Sabes como pueden tener Como que tienes ganas de que va a llegar Algunos otros artistas Sabes que van a llegar Y dices Bueno, venga, dilo Pero como este está Como ganas de que va a llegar ¿Cómo interpretáis la del oro? Un poco más metáfora Es que es muy metáfora Es como la UFZ también Hablando también De una comparación con la calle También un poco El oro Algo que dices Como que tienes idealizado Que es lo top Y luego dices Bah, pues el cobre Igual es algo menos Y luego te das cuenta Que hay cosas de más valor Como que siempre es ahí El oro Lo mítico Y luego te das cuenta Que tampoco es para tanto Bueno, que sí es Pero que hay cosas de más Vamos a ver qué hablar de la vida ¿No? ¿Qué filosofía de la vida? Dejamos de reaccionar Ya Después de ver el oro Todo lo que es cobre brilla Yeah No tengo límites Na'min Le discuto a Ibra Y le tapón a Ja'min Esa la vi en Twitter, bro Hace Un mes igual O dos meses ¿Tú puedes estar sin Echar a verte alguna rima Antes de un tema del pequeño? No, pero es que lo ponen por Twitter Pero es culpa suya No es mi culpa, hermano Yo le sigo lo que hay Le discuto a Ibra Ibrahimovic Que es como Un tío un poco chulo Y le tapón a Ja'min Que no sé si Balancé esto, supongo O sea, que mide 2 metros y 20 Bueno, que ahí está el típico Era un jugador muy bueno Muy alto Brutal Tengo límites Na'min Le discuto a Ibra Y le tapón a Ja'min Muchos me odian Pero está de booty Sé que me escuchan a escondidas Como idas de tu padre al puti Pero seis de dos y dos Bros y yo El loop Si no el fruti Los dedos pegados Como si Jeey Whoopty Tu Eh Que no, estaba pensándolo O sea, hace un segundo Paso No me hace falta correr Para ganar Soy Guti Mi hermana está a muletas Nunca mete pata Estoy fumando a Royal de Te mata Y juro que te mata Es gano tan fast Que no me ven Y el foto finish No me hacéis ni puta gracia Pero use un phone en igles Mg es todo virtud y corazón Y para los putos chivatos Solo el dedo corazón Que tú eres Kevin Gates Por favor Tienes dos teléfonos Pero solo te llama el Vodafone No se trata de lo que facturo Hostia, es la de I got two phones No, no, no ¿Cómo se llama esa canción, tío? Bueno, two phones supongo Se llamará El Kevin Gates Un rapero No sé de dónde era Un temazo Por cierto, es mítico ese temazo Y la de Vodafone También la puse en Twitter Que no sé si es algo Es como tú dices antes Que la pongan por Twitter Te sabes ya algunas Igual te quita la sorpresa Pero me arrote A ver, a mí es que Te mete más hate para el tema Pero luego al mismo tiempo Es buena Es muy buena barra Este tipo de temas No es como el Wallet El Vita Que lo que esperas A un cambio de flow Y de alguna parte Aquí vienes ahí como A ver qué rima sueltan ¿Sabes? Yo entiendo como que Vamos adelante en eso No se trata de lo que facturo O que no tenga un duro Si bajo al barrio Ve a los Yeezy Les saludo Para los que mueren Mientras pintan O trepan muros Estoy con el Peke Y no estoy de canguro Siempre con un fade elegante Argentino como el elegante O como Macy's de Harlem No sé por qué Quereis estresarme Estoy con el Seven Y el Parre Bombing Crates En el parque Todos buscan la guiada Bro Y nunca practican amor Algo complicado Como Tupac y Kidada Jones Cuando piensa en ella Siempre escucha la misma canción Crecimos entre vacas Me gusta como enlaza Una frase con otra Sí, el Dano es Hace como que sea un hilo ahí Hace muy bonito eso Yo lo he comentado al principio Tío, me metí Ya escuchando al Dano Horace Tiene un estilo muy único Lo que hemos dicho Un poco como sucede Pero hay que ser diferentes estilos Pero te atrapa igual Y en mi completo también El Dano siempre cuida todo mucho Es un tío que También produce También Ahí había Lo hemos visto a mitad Más o menos Lo he visto aquí en mi casa Lo del streaming Que hicieron el Gese con el Dano En Galicia Creo que era No sé dónde era Lo de Brand Streaming Que tiene como una plataforma También así muy guapa Y el Dano ahí rapeando Es que es hipnóptico Te quedas pillado Vendo de la mano Jones cuando piensa en ella Siempre escucha la misma canción Crecimos entre vacas flacas Y juguetes rotos Por eso movíamos placas Como terremotos Hemos vendido de todo Pero nunca venden motos Y si las barras son pochas Primo deben ser de otros El manual La caja de caos es manual El vuelo de diseño alemán Normal Factural El game actual De mano me pasó las claves Pa saber actuar El manual La caja de cambios Es manual El cuero de diseño alemán El flow este Me recuerda un pelín Al estrebillo El Warzone El Warzone Dinero y Café Sí Te da un toque Sí, es verdad Una similitud Es verdad Sí, como todos a la vez Que no se distingue Ni una de otra Sí Manual La caja de cambios Es manual El cuero de diseño alemán Normal Factural En el game actual Mi hermano Me pasó las claves Pa saber actuar Muy guapo Muy guapo el beat también Nos bailes muy guapos Tío Sí Muy guapo Pero espérate Estáis viendo un videoclip de esta, ¿no? Igual En realidad, ¿no? Pero cómo podría ¿Cómo podría? ¿Cómo no es el film? 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 Sí, aunque sea callejeando Esa, es buena esa, ¿eh? Sí Pues nada, familia Esto es el manual Bueno, no sé Es que No se va a saltar a la otra ya Buen manual de cómo rapear Sí, sí, sí Sí, sí, como siempre Vale, esta es otra ya Esa cosa era mucho Yo creo que fuera de reacción, ¿no? ¿O qué? Sí Porque no da tiempo Así que estamos un poco Tal A ver, aunque igual Bueno No, podemos razonar la semana que viene Y ya está Pues sí, yo también Pero si nada la escuchamos Vale, pues sí Igual hacemos todo Familia Te imita, ¿no? Muy guapo, la verdad Muy Muy bueno Me da buena vibra, hermano Me da un Sí, es para escucharte ahí De vez en cuando Me tomas un calvecito Sí Perfecto Familia, poco más que decir Nos puedes seguir en Instagram Perrea Urbana También en Twitch Twitter, Spotify TikTok En todos los lados Como Perrea Urbana También aquí en YouTube Dejaros un comentario Suscribiros Y Pues la semana que viene Igual ya que hacemos La reacción a lo que queda Igual ahí damos una opinión Más completa del EP De momento Con Riquelme Ococha Warzone Y 96 Mónica Y el manual Bastante bien, la verdad Sí que es verdad Que es una pena Que sea tan cortito ¿No? 7 TV más Pero supongo Que lo que vamos a tratar Yo creo que lo que quieren Es sacar el PES Así luego Para sacar algún A un single O para sacar más Como más Trabajos más seguidos Tío, yo Yo lo pienso Yo si yo fuese también En plan rapera Archista tal Yo creo que álbumes Sería poco Sería también de PES Es como más Independe Igual un álbum De 15 temas Alguno flojo Tiene que haber Un tema flojo ahí Familia Nos vemos Espera Iba a decir una cosa Si nos decís Pues vuestra favorita también Sí Ya veremos cual traemos A mí la de Israel Me tiene bastante cura Hay ganitas de Israel Sí Porque no sé cómo lo va A exponer Viendo sobre todo Cómo va el trabajo De Dave Bobby Así que Familia Ahora sí Un besazo Familia Chao Gracias por ver el video